¡Hey! Muy buenas a todos gente de 3Style, soy MrKero10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida, la cual es muy tocha, ¿vale? Es una partida de escuadrones, ya sabéis que yo casi siempre juego en solo Así que mola, la verdad, traer cosas nuevas al canal Y es un escuadrón de gente top de PS4, ¿vale? Es un equipo muy bueno, los tres son del equipo de Golden House, creo Y pues me han invitado para jugar de pick-up en su equipo para una liga, que tienen una liga española de Fortnite o algo así Y es una liga en la cual juega pues un equipo contra otro y hemos estado jugando esta tarde la liga Y pues nos hemos sacado esta partida de más 30 kills y yo creo que está bastante tocha, ¿vale? Las 30 kills obviamente es entre todos, no es solo yo, obviamente, es una partida entre todos Y nada, la quería traer porque yo creo que está bastante bien Así que nada, gente, os dejad un likeazo por el otro vídeo, que os agradezco un montonazo y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Vale, va en la rota, creo uno Vale, aqueloro, yo voy por abajo, ¿eh? Vale, viene el traer trono conmigo por abajo, pero se caga ¿Taki, te has subido por las cadenas? Sí, ya ves Arriba, pilla eso Tú vas por redera, tú Buena, gusto Vente, vente, Raico Sí, voy, voy Vamos a matarlo antes de que tenga que pillarme Tengo otra aquí Muerto Hay gente aquí, ¿eh? Buena, que loro Voy a poner mi esposo, ¿eh? ¿Has trabajado, Tony? Viene más gente, ¿eh? Creo, por aquí Sí, 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 sí Hay una trampa, tú, aquí What the fuck Cuidado, que loro, ¿eh? ¿Dónde hay trampa? Ah, me va a picar Está arriba, me está derrematando Nada, nada, nada Imposible, hay trampa arriba, tío Lo veo Qué putada, tío Está con corredera, tú ¿Dónde andan? Sí, sí, me la ha quitado a mí Tony, hay trampa justamente ahí, está de caeras, ¿eh? Tony, Tony, no salta, ¿eh? Tony, no salta Vale, está debajo, está de mío, debajo mío Vale Esta es la habitación esta, en la habitación de aquí A romper la trampa, a romper la trampa, porfa, desde arriba Voy No, no sé dónde está Rota Cuidado, mira a ver por si acaso si hay más Abajo, abajo, el tío, se pira ¿Se pira? Cuarto Hay dos tíos, dos tíos en 30, ¿eh? Yo solo tengo a revolver y... Una bala en 33 Cuarto Buena 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 Ahí está roja Muerto No, hay otro, ¿eh? Queda otro Le he dado la cabeza, ¿eh? No veis lagazo, tú Tenéis gente detrás, Psycho, ¿eh? Pero no, pero no, tío, no tiene que ver oro Lo tengo aquí, yo, creo Vale, está subiendo Tengo otro detrás Tengo otro aquí Dos más aquí, ¿eh? Uno muerto Vale, no, espalda No, tío, yo no me lo creo Vale, vale Hay otro en el parque, ¿eh? Hay otro en el parque agachado Tony, ¿qué haces con un puto revolver, tío? Tengo a tres, tengo a tres No tengo armas Tony, vete, vete de ahí ¿Dónde está? A Psycho, arriba, arriba, Psycho, Psycho Tira, tira pa' abajo, tira pa' abajo Cuidado, que... Tony, vete pa' allá Tony, vete pa' allá, Tony, vete pa' allá Vale Vale Haz pared, haz pared Haz culo Sí, sí, sí Ahora Rompenla, rompenla, go, go Vale Dale, dale, cani Tony, tío, vete pa' allá Deja ese Tony, arranca Vale, bueno Está one shot, ¿eh? Ahí va, hay mucha kill, mucha kill Va, hay mucha kill Bien, bien Tony, sube Vamos, 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 vamos No, buenísima Buenísima Cuatro en la cabeza Vale, buenísima, buenísima Vale, mira, lleváis mucha kill, ¿eh? Va bien, va bien Puta madre Luchar todo ahora y pilles Greta No puede hacer nada, tiene aquí tres combos libras Bueno, Tony, te lo has sacado, ¿eh, tío? Buenísima Buenísima Bueno, está vale todo Tengo... No tengo... ¿Hay fusiles por ahí o algo? Algo de luz Ahí, ahí, ahí armas Ahí hay muchas armas Sí, tío, aquí hay un montón En la casa roja, que no hay muchas armas Vale, vamos Deja un mini para aquí, ¿vale? Tiene aquí una rafa, así, tío Fusiles también No tiene arma Tío, las desventajas que tengo yo es que mi mando, tío, va por cable O sea, no puedo jugar sin conectarlo a la play, tío Fusil ahí, normal Fusil normal O sea, va, ahí abajo, creo que hay Mi 16, creo que no, ¿eh? Eh, disparan, disparan Son pecos ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, en la casa roja detrás Voy Los veo Vale, dame caña Son muy malos, ¿eh? Son kill para ti No, 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 no ¿Hay más? ¿Qué le hago otro? Sí, de lomas, a lo mejor, ¿eh? No veo a ni Son siete el fúchil Si querés, quiero Voy Sí, creo que tiene Qué raro Este tiene uno, no bueno Vale Sí, este tiene verde Ok, vale Tenemos que pillar el pilafe Y materiales Sí ¿Habéis guardado alguno botiquín? ¿Habéis guardado alguno botiquín? Eh, yo lo llevo, lo llevo como lado yo Vale Mirable secreta de la hamburguesa Yo pillaría materiales Sí, pillaremos todos los árboles de aquí Lo malo es que Tiene que caer con ir a alguien más de este equipo A ver si Si viene rápido Sí, pero es que Eran tan malos que no sé si Eran muy malos Que habrán tirado hasta atrás Sí, pero no han caído Han buscado en plan Se parado Si venía a movernos ya, tío No sé, igualmente Echar de prisa Vale, vamos a ir a la hamburguesa Vale, hemos salido aquí con muchas kills Muy buenas, muy muy buenas ¿Cuántas? 15 kills, chavales 15 kills Esto es una locura Va a ir muy bien Nice Yo me voy girando por si lo veo Un pillado grieta no sé dónde Detrás vuestra Si disparáis, si disparáis Lo mismo caen encima vuestra Disparadle, disparadle Sí, vienen los chiringuitos Vale, tú ¿Eso es Tony? Está yendo, tú ¿Otra bala mía? Vale, eso es tío Le he metido bala yo a azul ¿Le he metido bala así y no sale el daño? Porque a mí sí, tío O sea, no me sale el daño Es raro ¿De franco? ¿Tenéis alguno? ¿De franco? Sí Yo no 97, toma Dame alguna Bueno, te he dado todo ¿Tienes alguna, pero? No tengo franco O sea, ahora mismo estoy bien Bueno, si te griete fusil de sobra Si te griete fusil de sobra ¿Cuántas tienes tú? Sí, tengo 210 De hecho, unas tantas Te las dejo por el camino, ¿vale? Ok Si no he grieta, te da la pierda, ¿eh? En montaña Vamos a colgar un poco grieta rápido No, no, no Olvidal, droteco Olvidal, olvidal Sí, sí, sí Quería... Gente en laos de yo Porque veo construcciones Gente en laos Sí Sí, están en... Dos dobles fábricas Sí, sí, están en... Vale, mira Pillar, pillar, pillar Pillar la grieta y pilara Pillar la hamburguesa El cofre y pillar Sí, están en muelle, sí Vale Vamos a por ellos Pillamos posición arriba de la fábrica Sí, go Vale Pillamos ya ¿Esto la junto? Dale, dale caña Vamos, go Bueno, bueno, bueno Sí, son tres, ¿eh? He visto uno mínimo Pillamos posición arriba de la fábrica Y luego reventamos Sí, a ver, sí Vale Vale, se están yendo Se están yendo hacia... Con un carrito Se están yendo con un carrito Sí Pillar montaña de piso Sí, lo pillo, lo pillo Hay más gente en piso Estoy viendo más gente en piso todavía Vale, voy por detrás Voy por detrás Me pillo por la espalda Tocado Dos balas Van de esto está Vale, bueno Cuidado piso, ¿eh? Hay más gente en piso Sí, he visto más gente Vale Tira para piso y con cuidado Vais bien de materia, ¿no? 500 Madera Hay 425 Creo que había lanzadera ahí, ¿puede ser? Sí Sí, sí, sí Pues había gente en la derecha Justo en la casa de la derecha Montaña, montaña Montaña, montaña Montaña, montaña 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 y luego bajéis para abajo Buenísima esa taza Buenísima Buenísima, joder Tenéis gente abajo, yo creo, ¿eh? En piso en un cuadrado Que estaba recién Bueno Vale, perfecto Vale, ya abajo, ya abajo Lo he visto Sí, estaba abajo Sí, estaba abajo, sí Vale, bien, perfecto Muerto 1 Vale, tiro piñas Ahí Bueno, creo que son buenas Son buenas Tiro que también se quiere Vale, vale Muy buena, muy buena Todos muertos Vamos de puta madre esta, ¿vale? Vais de puta madre Coge la lanzadera y tal La lanzadera que la lleve quien quiera La pilla, pilla yo Aunque podéis pillar de nuevo esta Pillar de nuevo esta aquí arriba Y os pirais a punto ahora Vale, chavales Quejaros minimapa Yo diría de... ¿Tenéis lanzadera? Eh, podemos pillar la de antes Sí, claro Claro, claro Sí, pero en plan Lo digo por si le hacemos La lanzadera Hasta el Moai de Socavón Y de Socavón No hemos dado punto Mira, mira Veis el borde de Barça-Botín Dirección Sociedad Chiborita Pues por ahí va a entrar gente Os subís arriba Estáis colocados en el punto Y ya está De acuerdo Cuidado de... Ah, es fío yo de campo de fútbol ¿Qué campo de fútbol? Buah No creo, ¿eh? No, no, no Vale No, no tiene pinta Vale, moveros por donde va a que el oro De va a que el oro vuela Sí, sí, sí Vamos a ver Pero aquí tiene que venir gente, seguramente Sí, de uno De uno Vale, el Moai no está ni looteado No sé si se la acaban de encargar el Moai Me parece que sí, ¿eh? Ok ¿No son texturas o cualquier cosa? Sí, puede ser De esta forma da tiempo de sobrachar un vistazo Sí, se está yendo para gritar para el círculo Vale, imagínate, le doy en el aire Van dos, van dos Van como patomate, ¿eh? Son dos solo, ¿eh? Parece Ufff, hostia Le doy Mirar, mirar de montaña de la derecha Cuidado, ¿eh? Hay gente, hay gente aquí Gente aquí en el Moai Gente en el Moai 1 Parece un poco Paco, ¿eh? La verdad Sí, es súper Paco Hay otro, hay otro detrás Sí, Tony, tira la parte Eh, si hacéis la partida son más 30 kills, ¿eh? Así que vais de puta madre Sí, sí, tranqui Vamos a sentarnos en esto ahora Abajo del río veo construcciones, ¿eh? No sé yo Sí, que ya hemos visto Y en el árbol que va Tony por ahí Alto izquierda, que oro Ahí veo Sí, arriba es la montaña Vale, rematamos a este tío Vale, buena Vale Hay más gente en la montaña esa de enfrente ¿Lo veis, no? Montaña de enfrente Sí, sí, lo veo Sí, sí Vale, están allí Let's go Matamos a eso y si queréis Luego utilizamos el lancers Para buscar gente Vale, pero sí, sí Saiko Vamos por eso y... Me parece mucho que... Va a saltar la bala No sé... No sé cómo goñones Detrás, detrás, Saiko Detrás... Están... Están haciendo un chiquito Detrás Vamos, vamos, vamos por detrás Vamos, vamos, por allá Vamos, por allá Vamos, por allá Cuidado, vamos por... No le entran, tío Alguien le puse, le puse yo si queréis Venga, va Lo hacéis, eh Va, va, dale Me está apuntando el tío ese ¿El conejo? Me está apuntando... El conejo que está ahí lo tiene El conejo de ahí El conejo de ahí El tío tiene un C4, eh Me están apuntando los dos Me están apuntando los dos Madre, madre, madre La ligera, la ligera El de la ligera El de la ligera me está petando ¿El de la ligera? Madre de Dios Eh, darle caña Vale, ya está Ya para el de la ligera Vale, una bala El de Tram, buena, muerto Buena Vale, y el de ahí Vale, muerto, muerto, muerto Si puedes reanimar rápido Reanimar rápido, eh Reanimar rápido, eh Dale, dale Y creo que le pusimos la lanzadera No creo que la dejo, vale Eh, Tony, tú lleves un botiquín, eh Póntelo el tío Pongo, pongo, pongo De esto pongo la lanzadera Para entrar rápido Sí, sí, sí Vale, vale Más que nada para que no nos esperen los otros Y os metéis más dentro de puntos Perfecto No hay ni vendas ni nada, tío Ni siquiera a mí Hago un botiquín, tengo yo Yo tengo tres botiquín, tengo tres botiquín Vale, perfecto Genial, tío Vale, pues aquí hay otro aquí Vale, hay más gente ahí, en la montaña esa Donde antes No, no me lo creo Venga, ya tiene el franco nuevo, tú Vale, vale Os he dejado dos botis debajo mía Debajo mía os he dejado dos botis Debajo la escalera Guay, guay Ahora en la quita de encima, chavales O ando al momento Vale, lo veo el tío Yo no lo voy, tío Vale, me están viniendo con coche también Hay gente por ahí con coche, tío Se están yendo, se están yendo Hay que intentar deletar a uno, eh Son, son dos Vale, ok ¿Dónde están los otros? Están bajando Escucha, ya vamos bien de kill, eh Procurad, asegurad Podéis ir tirando al punto, si no He mirado la falda, por si acaso Hay gente Yo pasaría de eso, yo pasaría de eso, tío Yo pasaría de eso, vamos a pasar de eso ¿Tenéis madera de sobra? ¿Quién le falta madera? A mí, a la motorista Vale, toma, toma Yo mataría a estos Codería a punto y después Si, a los de izquierda Los otros están ya viniendo, ¿ves? Aquí, los de la montaña Si, si, si Ok, yo creo que este es muy malo Es una tía solo, eh Hay un pago con un coche ando vueltas por ahí, tío Abajo, abajo, tío Te están disparando con... Te están disparando al del coche, tú Tony, mata a ese Esencial Buenísima, vale Vamos por esto, vamos por esto Vente, Tony, vente, vente Abajo Vete para abajo, ponme a ellos Y lo lutez, tú Es que tengo aquí otra squad, eh Da igual, bájate ahí con ellos Voy, 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 voy Voy, voy Voy, voy Hay consulta un poco del nip El que te va a pegar el de arriba una hostia Que lo vas a flipar Estoy llegando, chaval, eh Vale, están aquí, están aquí Aquí hay uno, aquí hay uno Vale Hay dos, hay dos aquí Sacar fusil Tiene, tiene que el oro, eh Voy Me han restruido Cuidado, cubrirse por la derecha Que el oro, eh Que también se viva ¿Podéis ustedes dos con ese? Vale, pero no me sale daño, eh Yo me cago de la derecha Hay uno que va Buena, Gesso, Taito Es la buena Vale, le he quitado vida más a este Vale, se ha pira con lanzadera, eh Lanzadera Le sigo, le sigo al tío Vale, si te lo haces, qué raro Que raro Yo tengo que ir a un toque Le dármelo Vale, acá hay un toque No puede ser Tony, ese es tuyo, eh Vale Vale, este tío está súper tocado, eh El de aquí Lo tiene hecho el Keroro, eh Al tío este Muerto Que buena, Keroro Tengo otra espalda, tengo otra espalda aquí Saiko, está aquí el último Vale Una bala, dos balas Vale, está en blanco, eh Lleva 40 blancos Lleva 40 blancos Vale, tira por esa full Tira por esa full que he tirado uno, eh Tira por el geto Saiko, cuidado Saiko, saca fusil, cabrón, hostia Ya, ya, ya El que he tirado yo, he tirado uno Lo van a reanimar, eh Vale, muerto otro El de... Hay otra al fondo, otra al fondo Esa, 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 esa Bueno, bueno Este ha tocado, este ha tocado Este ha tocado, este ha tocado Y esta nueva bala, buenísimo Tenéis otro detrás No remate, no remate, no remate Saiko Muerto Vale Entra, entra ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? Queda uno, eh, queda uno Sí, llego, llego Pero, chavales Queda uno, pero los otros Si vais a decir calados No digáis de todos lados, tío Que me estoy rayando Vente, vente Te reanimo y le aseguramos, tú Vente, no remata, Saiko Cuando... No remata Mira, vais de puta Mira, 30 kills Si os hacía último son 30 kills No, más 30 Más 30 ¿Sigues con botique, que no, no? Eh, llevo vendas, llevo vendas Toma, te dejo a la prenda Vale, guay, guay Llevo vendas y fogata, eh Ponga la fogata Esta ha sido una partidaza De buenísima Esta ha sido buenísima, chico No os puede matar el último, eh Ha tenido hecha Son más 30 kills La verdad ha sido a salvación De puta madre, chavales Estoy bien jugado, tío Me cago en la puta Oye Joder No vamos a celebrar por los loles, ¿vale? O sea, tranquilidad Pero no nos va a matar Ya me jodería con matarse un pavo Si estaba por ahí Sin mini hizo la partida, yo creo Sí, sin escudo Sí, sí, talpón Podemos pillar el... 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 Lo mejor está ahí, eh Hostia ¿Cómo? ¿Tienes lo que queráis? Cuidado, tío No tengo, eh Eh... Toma Grande Vamos a pillar el drop este No sé... No sé dónde sale el pavo Oye, puede estar aquí, ¿no? Sí, puede estar Aquí han trabido a uno Sí, sí, está aquí, está aquí La he escuchado, pero ahora, eh Está aquí, sí Está por aquí abajo Con Dios Le voy a pegar la taca Que le va a atacar Ahí está aquí Ahí está aquí Ahí está aquí Ahí está aquí Hostia No ni la kill No ni la kill No ni la kill No ni la kill No, no, no Siempre se te ha olvidado, tío Qué buena, chicos Qué puta madre 32 Qué buena, me cago en Dios Joder No ni la kill No ni la kill